Muy buenas a todos, hoy estamos aquí otra vez en otro vídeo de Guild Wars 2 y esta vez vengo a volver a grabar y volver a comentar un vídeo que hice antes de que se me rompiera el disco duro y bueno, el vídeo lo que decía más que nada era que para mí era muy especial puesto que el primer vídeo que subí de Guild Wars 2 fue presentando a este, a Pari Pari Nox, a la hipnotizadora y esta vez lo que quería era enseñaros una build, que encontré una build de condiciones que me parece bastante bien, bastante divertida para el mundo de los hipnotizadores y lo único que quiero es enseñarosla, deciros cómo funciona, qué rasgos quieres que poneros, qué armadura, qué armas, qué habilidades y cómo funciona en directo, por así decirlo entonces lo que voy a hacer es hacer un vídeo de dos partes, en la primera parte voy a comentaros el tema de armadura, el tema de rasgos, el tema de todo y en la segunda parte va a ser un funcionamiento de la build en una batalla en directo contra personas, en directo quiero decir un PvP normal y corriente vamos a empezar primero por el tema de las habilidades, como ya sabemos, las habilidades me refiero al tema de las habilidades de apoyo, las de arma las diré luego en las habilidades de apoyo tenemos, en la número 6, el banquete de éter, curación, pura y dura en la número 7, el señuelo, es un ganas y giro, invocas una ilusión en la número 8, pestañear, es un teleporter, una teletransportación en la número 6, el sello de inspiración, este va a dar una bendición aleatoria cada 10 segundos y después cuando lo activas, esa es la pasiva y cuando la activas, la bendición que poseas o las que poseas son compartidas con todos los aliados cercanos y por último, la ulti es la invisibilidad en masa, ¿vale? esto es que tanto tú como todos los aliados obtenéis sigilo durante un pequeño corto tiempo bueno, ahora que sabemos ya esas habilidades vamos a pasar primero por lo importante que es el tema de la armadura, el tema de las armas y el tema de los rasgos empezaremos primero por los rasgos los rasgos, ¿qué rasgos llevamos en esta hipnotizadora de condiciones? que se basa en spamear ilusionistas, en spamear clones y a base de ellos, pues a ver qué condiciones surgen y cómo funciona el tema, ¿vale? ¿qué llevamos? tenemos dominación 0 en dominación, en duelos tenemos 25 en caos tenemos 30 en inspiración tenemos 0 y en ilusiones tenemos 15, ¿vale? vamos a empezar con duelos en duelos tenemos 25 y en cuanto a habilidades tenemos la primera habilidad esta extra que te dan infusión crítica, ¿vale? la que te dan, esta te la dan fijo y luego tenemos, en la primera que nosotros tenemos a elegir tenemos el señor desesperado ¿vale? esto te va a dejar que al 25% de salud desaparecemos y dejamos un clon de nosotros mismos va a ser bastante útil para temas de supervivencia y demás después vamos a pasar al tema de la siguiente habilidad, ¿vale? al tener 25 sabemos que nos van a dar 2 nos dan, con cada 10 nos dan una entonces tenemos la evasión en gañosa, ¿vale? creamos un clon en nuestra posición al esquivar bastante útil también para sobrevivir luego tenemos en el caos tenemos, como tenemos 30 puntos vamos a utilizar las 3 habilidades en la primera habilidad tenemos una disipación debilitadora ¿vale? esto que significa que al morir nosotros, ¿vale? la número 5 siempre son 5 y 10 5, 10, 12 y 5, ¿vale? en caos 5 al morir los clones aplican una condición aleatoria a los enemigos cercanos ¿vale? esto cada vez que morimos nuestros clones aplican una condición aleatoria a los enemigos perfecto luego tenemos la número 10 que es humedecimiento caótico que nos da un 50 de dureza al cortar un báculo o un tridente y reduce aparte un 20% la recarga de habilidades de báculo y por último tenemos comprensión prismática las habilidades de ocultación duran un segundo más y ganas una bendición aleatoria cuando te ocultas protección, regeneración o esquivar, ¿vale? este tema, nosotros que llevamos 3 habilidades de ocultación nos da bastante movilidad a la hora de hacer una build porque tenemos bastante, o sea, hay un tema de supervivencia bastante alto por último nos vamos a las ilusiones en los ilusiones tenemos al tener solo 15 puntos vamos a tener una habilidad que nosotros seleccionemos y esta será la número 5 maestro del mal camino la confusión la confusión que provoco dura un 33% más ya sabemos que la confusión esta vez cuando usamos confusión el enemigo tiene un porcentaje de daño al activar una habilidad bueno, ya tenemos los rasgos vamos con lo importante y con el funcionamiento de la build vamos al tema de la armadura y vamos a explicar un poquito cómo vamos a manejar el tema de armadura cómo hacemos que la armadura se junte con la build y demás en cuanto a armadura da igual la skin, ¿vale? es el tema que os guste y cuanto a... bueno, vamos a empezar primero con las armas llevamos un báculo báculo con un sello superior de tierra nada más y en la otra mano tenemos un cetro de la corrupción con un sello menor de corrupción y una antorcha bueno, un cetro, ¿vale? y una antorcha la antorcha con el sello superior de tierra también igual que el báculo ahora, en cuanto a la joya llevamos un amuleto de soldado con la joya de rabioso que nos da daño de condición ¿vale? ahora vamos con lo importante la armadura ¿qué runa llevo en la armadura? llevo la runa superior de Elisa y os explico el porqué ¿vale? cuando tenemos la... y ahora veréis el porqué la runa superior de Elisa la habilidad número 6 si nos fijamos nos dan al usar una habilidad de élite perdemos todas las condiciones y ganamos todas las bendiciones durante 5 segundos ¿qué ocurre? que si nosotros hacemos esto ¿vale? nosotros usamos la habilidad número 10 en este caso la usamos la gesta de Elisa nos da todas las bendiciones y aparte si nosotros usamos el sello podemos transmitirla a todos nuestros aliados es simple es básico no es muy difícil es un método de supervivencia bastante guay ¿vale? cuando estamos en un momento bastante jodido pues podemos hacer eso podemos intentar evitar el combate evitar que muramos eso siempre nos va a dar un pequeño punto como ya os he dicho que en este juego gana el que tenga ese pequeño segundo más para contraatacar al enemigo pues es el que gana y nada más tenemos aquí la armadura tenemos las armas tenemos la joya hemos dicho ya el tema de la build hemos dicho el tema de los rasgos vamos con el funcionamiento de la build el funcionamiento de la build yo os he explicado la elite con el sello junto al sello de la armadura ¿vale? la runa de la armadura la curación y el resto sabemos de qué esto es para escapar y esto es para teletransportarte cuando te están haciendo un focus que lo veremos más en el tema de funcionamiento activa ¿vale? en el tema de un combate real ahora voy a explicaros así a ver si puedo un poquito como entrar en combate y demás con esta build y al principio lo que vamos a usar es entrar en combate con las imágenes confundidoras ¿vale? las imágenes confundidoras van a dar confusión entonces siempre que el enemigo intente atacarte a ti va a sufrir ya un daño un daño que va a perder vida y demás normalmente se suele usar la confusión o sea las imágenes confundidoras junto al escudo el número 2 el contrachizo el contrataque para que evitar el tema de que te hagan por ejemplo un asesino te entre y te rompa o algo así se puede utilizar siempre pero aquí ya os he dicho son muchas combinaciones que se puede hacer lo que sí que hay que hacer es juntar mirar aquí tenemos el prestigio esta es la habilidad número 4 que es que ciega aparte de que ciega a los enemigos reaparecemos después de 3 segundos antes nos ha causado sigilo y aplicamos quemadura a los enemigos cercanos entonces ¿qué pasa? que tú entras en una batalla y estás ahí y tal y estás jodido porque te van a matar usas esto tienes 3 segundos para escapar que lo puedes juntarlo con el sigilo que te da el señuelo incluso con el el teletransporte este también tenemos el mago fantasma que es la ilusión que crea confusión y da represalia a los aliados va a dar más daño a nuestros aliados entonces esto es más que nada combinaciones 3 2 4 5 si estamos jodidos y aquí viene lo importante cuando hay una bola de enemigos esto se puede usar también en modo individual es bastante efectivo en modo individual con ciertas clases pero en modo colectivo cuando hay una bola de enemigos lo que prácticamente se puede hacer es te pones la habilidad número 4 que te va a generar una armadura con 3 bendiciones bueno que te da bendiciones aleatorias de esas 3 que tienes ahí y aparte al enemigo le va a dar condiciones aleatorias cada vez que me golpee ¿vale? esto es muy importante puesto que nuestra build se basa en las condiciones y nosotros vamos a necesitar que el enemigo tenga bastantes condiciones para poder hacer daño nosotros nos echamos la armadura del caos entramos nos está pegando ¿y qué hacemos? metemos la habilidad número 5 y empezamos a escapar tanto con la número 2 como con la 4 o la 5 o la 2 o cualquier habilidad ¿vale? la cuestión es echar las habilidades que a nosotros nos dan bendiciones y a ellos nos dan condiciones echarlo todo igual la 5 la 5 a los aliados les da bendiciones a nosotros también y a los enemigos les da condiciones ¿vale? pero esta lo único que se puede hacer es que es en área ¿vale? o sea que en área que la puedes seleccionar tú puedes mandar tú el área donde quieras la 4 no la 4 directamente te la pones y te cae encima y ¿vale? esto es cuestión de 3-4 segundos no más tiempo porque las condiciones ya sabemos que tienen bastante poca duración a mi gusto entonces o se las pueden quitar entonces ¿qué hacemos? una vez que tenemos ya hecho eso en cuestión de 2-3 segundos lanzamos al Jorge Infantazmal que por cada que bueno que va a provocar daño adicional por cada condición que tenga el enemigo entre esto ¿vale? un 10% de daño extra por condición entre esto los clones que vamos a estar invocando gracias a las habilidades número 1 del perdón del báculo y del y del cedro junto a nuestra supervivencia que vamos a obtener con la élite con el sello y con las habilidades de apoyo y spameando continuamente los clones eso sí os aconsejo no destruir los clones puesto que los necesitamos ¿vale? unos porque otorgan condiciones otros porque nos van a servir para hacer de saco de boxeo ¿vale? y nada más entonces esto es básicamente lo que quería enseñaros de hipnotizador de condiciones tenéis alguna duda ya sabéis lo dejáis en los comentarios o tenéis alguna modificación de esta es una boy que es bastante divertida de utilizar a mí me ha gustado muchísimo y en la segunda parte del vídeo ¿vale? os demostraré en acción a este hipnotizador veréis la supervivencia que tiene daño que tiene puede cargarse incluso a un guardián ¿vale? o sea que con esto con el tema de estos es una boy bastante a mi modo de ver es muy completa nada más ya os pido perdón por no haber podido subir vídeos pues porque ya sabéis se me ha jodido el disco duro y estuve pensando en dejarlo y todo porque me suponía a mí un golpe muy duro haber perdido todos los vídeos y haberlo perdido todo pero bueno hay que levantarse hay gente que me ha apoyado así que gracias por esas personas y poco más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego